¡Sepacho! ¡Hula! Buenas tardes mi gente aquí venimos a hacerle la prueba a hacerle la prueba de la el remedio que le hicimos a las hormigas mi gente miren nomás aquí tengo el remedio tómale más ya manito para que se mire aquí está aquí está el remedio que hicimos en el video pasado mi gente ¿se acuerdan? aquí está el excremento de los mochomos acuérdense que estas eran oculas aquí estaban las oculas tómale más manito para que miren que ya no hay ni una miren ya no quedó ninguna con el remedio que le hicimos para que se acuerden ya no quedó ninguna Lorenzo ninguna quedó miren estas son las matitas que que resembramos de la mazorca colorada que sacamos acuérdense que aquí ya estaba comido todo aquí está brotando el cacahuate está brotando el cacahuate ahí está brotando aquí está la la resiembra que hicimos la resiembra que hicimos de maíz aquí está y aquí está alrededor aquí no le echamos los que miraron este video el video pasado recordarán como lo hicimos aquí trajimos excremento de mochomo aquí había oculas oculas o hormigas mucha gente le ama oculas otra gente le ama hormigas ahora si Lorenzo te puede meter ya no hay nada ya están haciendo pastito de lo que ellas comían no las matamos aclarando no las matamos estas hormigas se fueron porque nosotros le echamos excremento de las mochomos al sentir que le echamos de eso bueno ellos no supieron que nosotros le echamos creemos que ellas se sintieron invadidas se sintieron invadidas con lo de los mochomos dijeron que los mochomos las habían invadido y ellas mejor se retiraron se fueron por otra parte y aquí están aquí está la prueba aquí está la prueba ya está este pasto ya está saliendo pastito nuevo ahí está la la matita de maíz esta estaba comida esta estaba comida de cacahuate y de sandía ya están haciendo nuevas ya están haciendo nuevas espero alguien lo haga este remedio este remedio es efectivo para que lo sepan es remedio efectivo ¿verdad Lorenzo? miren ¿qué había aquí Lorenzo? mira aquí están haciendo bleditos oculas aquí había oculas mira aquí hay parte del excremento aquí está el excremento todo esto le echamos y dijimos que ahí no le íbamos a echar porque ahí ahí antes para acá Lorenzo aquí era aquí está el excremento ya las oculas se fueron mi gente esto es un remedio de la gente de antes yo nunca lo había hecho pero hoy se ofreció hacerlo y aquí lo estamos haciendo aquí nomás nos falta este pedazo que es cultivar andamos rayando nosotros le llamamos rayar no es cultivo no es cultivo este para las matitas de sandía y de cacahuate este no es cultivo el cultivo se lo vamos a dar ya que está más grandecito este es solamente una raya le llamamos raya nosotros y lo andamos haciendo y ahorita ya ya llegamos aquí al punto de que de que quería echarle la grabadilla la grabación aquí para que se dieran cuenta y supieran cómo lo hicimos en el video pasado ahí le damos las explicaciones bien cómo lo hicimos y si alguien quiere saber más lo puede hacer nosotros a cualquiera le decimos cómo lo hicimos porque no las quisimos matar no las quisimos matar las oculas ahí va el sopilote dándole vueltas vueltas y vueltas al cacahuate para que se enraice y eche cacahuate mira Manolito ahí está una matita de sandía tómale una tomita de sandía esa matita qué bonita esa matita de sandía mira algo Manolito y también hay una de cacahuate aquí y una de sandía bien bonita va la matita de sandía también tenemos el pepino blanco y ahí va la cienbrita mi gente ya llovió aquí ya llovió aquí se ya llovió ya nació pastito como les decía esta era una seña que teníamos para saber dónde estaban y ya y ya quedó y ahí las matitas de sandía van creciendo si tienen algún comentario nos gustaría que lo hicieran lo hicieran saber para ahí está el remedio y es un remedio que lo hicimos y muchas gracias mi gente por haberse suscrito a este canal les agradecemos que le den like y activen la campanita porque vendrán más videos mucho más bonitos y así le vamos a estar subiendo cositas así como esta remedios como fertilizamos orgánico no le echamos fertilizantes de químicos orgánicos algo mi chapo ¿quién quiere decir algo les quiere decir algo les quiere den like y activan la campanita ¿qué le quiere decir las hormigas? no porque se fueron no las matamos nomás las asurientamos de su hogar para que se fueran a donde no no hicieran daño bueno muchas gracias mi gente ahí estamos para la próxima ¡acu! ¡Gracias!